Busqué material, anoté ideas, pensé distintos tipos de presentación, hasta que me di cuenta que lo que más estaba haciendo era mirar mi carrete. Entonces ahí pensé, ¿y si esto no es solo una colección de fotos y videos? ¿Y si esto es un viaje que está ayudándome a capturar la esencia de lo que amo y de la persona que soy? Mi nombre es Antonella, tengo 24 años y soy community manager. Emprendedora, tengo muchos sueños, muchos proyectos que me hacen ser responsable y trabajadora. Me gusta darle un toque romántico a mi existencia, siento que así transformo lo ordinario en algo extraordinario. Me encanta trabajar en casa, soy fan de mis amigos y mi familia, valoro mucho a las personas que me hacen parte de su vida. Ah, me olvidé de decir, soy argentina y una de mis grandes pasiones es el mate. Siento que no es solo una bebida, está en mi día a día y cada sorbo es parte de una rutina, de una historia o de nuevas experiencias. En fin, cada foto y video que está en mi carrete es un fragmento de mi vida y de mi historia. Verlas me conecta con mis emociones, me hace valorar a quienes me rodean. Mirar mi carrete es como apreciar la magia en lo simple.